A ver Rubén, ¿cómo hay que entender esto? Es decir, que para un mismo servicio, que además es un servicio obligatorio, del que no podemos elegir si lo hacemos o no, las tarifas sean tan dispares como vais a anunciar en unos minutos. Pues la cuestión es que no tiene ningún sentido. Esto es un servicio, un trámite obligatorio por nuestra seguridad, evidentemente, hay que pasarla en plazo, etc. Pero el margen de beneficio que tienen en determinadas comunidades autónomas es absolutamente descomunal y no le vemos, como digo, ninguna lógica. Habría que revisar las tarifas que se aprueban y, sobre todo, que a los ciudadanos nos justificaran las comunidades cada año cuando revisan la tarifa y nos explicaran por qué esa tarifa y no 10 euros menos, o 15 o 20, por qué ese precio, qué margen implica para la empresa pública o privada que esté prestando el servicio, que es una tarifa regulada, insistamos, únicamente hay precio libre, precio desregulado en la Comunidad de Madrid. Que, por cierto, para las motocicletas es el precio medio que hemos detectado más caro en toda España y, en el caso de los turismos, sean gasolina o diésel, no es precisamente la más barata. La liberalización del sector en la Comunidad de Madrid lo que ha dado es eso, libertad total a las empresas para que pongan el precio que quieran y no necesariamente, insisto, para ponernos precios baratos. Puede que haya algún caso en el que estén por debajo, pero, desde luego, hemos visto muchos casos en la comunidad donde estaban muy, muy elevados esos importes. Y en el resto, en las otras 16 comunidades autónomas, si es la Administración la que fija el precio, insisto, que nos explique por qué llegamos a ver hasta un 185% de variación, que se dice pronto. O sea, ¿yo por qué tengo que pagar 20 o 25 euros más que mi vecino, que el de la comunidad de al lado? ¿Quién se está llevando ese dinero y por qué cuestan más caras las maquinarias para pasar la ITV en una comunidad que en otra? En Comunidad Valenciana, ¿qué pasa? ¿Que venden las máquinas más caras de toda España? ¿Que los trabajadores ganan los salarios más altos de toda España en esas estaciones? Si esa fuera la justificación, pues quizás, pero nos da la sensación de que es un problema de mala definición del sistema de fijación de precios.